Buenas tardes, ¿qué tal Rubén? Un gusto. Bueno, el gusto es nuestro, Leo, y queríamos desde hace unos días poder conversar para que nos contés un poquito de la actividad. Sabemos que estuviste de viaje. Contanos un poquito la actualidad de la lucha cordobesa. Sí, hemos estado por los Juegos Olímpicos de la Juventud en Aiyín, haciendo una muy buena experiencia. Y, bueno, también una buena campaña, más allá de que no alcanzamos a llegar a la medaña, la estuvimos ahí arañando, conseguimos un cuarto puesto. Pero, para lo que es la lucha argentina, es una muy buena posición. Bueno, y ese cuarto puesto lo consiguió Agustín Destribat, ¿no? Exactamente, Agustín. Bueno, y contame un poquito, antes de viajar a China, ¿dónde estuviste? Estuvimos por Eslovaquia, en una base de entrenamiento que no nos sirvió mucho. Y después estuvimos por Cuba, donde tampoco fue lo que esperábamos para el entrenamiento previo. Te pregunto, vi algunas imágenes de Cuba, me pareció, ¿puede ser que hayas visto algunos gimnasios medios como pobres? Pobres en el sentido de que no están bien equipados para un deportista. ¿Puede ser, Leo? Sí, 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 sí. Está muy básico todo. O sea, pasa que allá por la economía que tienen también no pueden otra cosa. Pero bueno, eso también demuestra que con el sacrificio se puede conseguir mucho, ¿no? Que no siempre solamente la tecnología es lo que hace que un deportista salga adelante. No, sin dudas, sin dudas. Y un claro ejemplo es Agustín. Pero más allá de Agustín, ya Agustín lo tenemos como que es el referente de nuestra lucha aquí en Córdoba. Hay otros chicos que andan muy bien. Contanos un poquito de ellos. Sí, tuvimos dos chicos en el Panamericano Juguemil en Toronto. Uno de ellos consiguió una medalla de bronce. Y después a nivel nacional también tenemos un grupo que está en primera línea de lo que es la nación. Estamos trabajando con un proyecto del 2018, chicos de 12 y 13 años. Estamos con los chicos de los Juegos Evita también. O sea, hay varias líneas así trabajando y bastante bien. Bueno, decime del 1 al 10 cómo está la lucha con relación a hace un par de años. ¿La lucha a nivel nacional o la lucha argentina a nivel internacional? No, la lucha, es decir, nuestra lucha, la lucha cordobesa. La lucha cordobesa no, la lucha cordobesa anda muy bien. Hace varios años que venimos a nivel nacional encabezando. Y ahora, bueno, con estos chicos a nivel internacional también. ¿Sabés por qué te pregunto, Leonardo? Porque hace un par de años, esto es muchas veces lo que uno te da la posibilidad de seguir al deporte amateur. Hace un par de años a lo mejor nos conformábamos con ir a participar en algún torneo en Boca. Hoy veo, noto, que los luchadores nuestros, los cordobeses, viajan a todos lados. Sí, claro, claro, porque ya superamos el nivel nacional, ya lo estamos superando. Lo que pasa es que nosotros no teníamos luchadores mayores por una cuestión de que la lucha es a pulmón y entonces cuando llegan a la edad 15, 16 años o un poco más, 18, tienen que elegir entre estudiar, trabajar o dedicarse al alto rendimiento. Y obviamente sin apoyo no se puede dedicarse al alto rendimiento. Que te lleva a entrenar muchas horas por día, todos los días. Bueno, ahora con el ENAR y eso hemos conseguido algunas becas, hemos conseguido que nos den algunos viajes. Entonces está como un poquito más fácil y por eso también es que podemos desarrollarnos más a nivel internacional. Bueno, y eso lo da, la posibilidad de ir y golpear puertas, la posibilidad la da el trabajo. El trabajo que realizás vos, por ejemplo, me consta, con los luchadores. Realmente te tengo que felicitar, Leonardo, y a todos los muchachos porque realmente están haciendo un trabajo bárbaro y la pauta está de que salen fuera del país y nos representan de una forma excelente. Por eso, las felicitaciones a todo el grupo de la lucha encabezado por vos. Desde aquí, humildemente, y nos pone muy contentos porque nosotros desde hace años que venimos difundiendo la lucha y a lo mejor ese granito de arena, con ese granito de arena colaboramos a que esto sea lo que es hoy. Claro que sí. Muchas gracias por las felicitaciones y muchas gracias también por estar siempre. Como yo te digo, creo que debe haber sido el primero que se arrimó y está siempre difundiendo nuestro deporte. Contás con un gran aprecio de parte nuestra.